...foto de grupo, si os parece, ¿no? María Carmen, tenés tú un poco, por favor. ¿Y qué hacemos? ¿Nos ponemos a cabo en el coche? Pues igual sí, igual sí. ¿Nos ponemos en el coche cada uno? No cabemos. No creo que... A ver, sí, yo creo que aquí... ...igual se puede... No, no, está ahí. No, ya, 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 ya. Vale, pues... ...por favor, vamos a quitar este en el barro, ¿eh? Gracias, vamos a ir a su. ¿De dónde ponemos uno ahí? ¡Adiós, mamá, aquí estamos! Aquí estamos, con más cariño, aquí nos va a tirar. ¿Sois meses así? Madre mía, qué horror. Un horror. ¿Qué tal el coche? Bien, muy bien. ¿Contentos? Muy contentos. ¿Vosotros también? También, sí. Si queréis, si somos pocos, Javier, ¿cuántos podríamos ver? Si queréis, podemos ver. Bueno, que de cargadores, ¿no? De... Sí. No pensaba yo que iban a venir tantos. Ya. En los cargadores. Estaban puestos, pero estaban todavía. Sí. Están trabajando. Sí, con mucho trabajo, muchos protocolos, mucho... Al final la pandemia esta nos está matando a todos. Sí, por lo tanto. Porque... No, 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 no. No, 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 no. Sí. Cada vez hay más coches, ¿eh? dentro de un poco veremos esto que vamos a cargar está lleno, ¿no? Nosotros hemos venido de Portugal, del Algarve, de la zona del Algarve Y bueno, además allí los supercargadores son gratis Ya Es una pasada Y hay Teslas, pero para aburrir Y Model X, bueno, 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 una barbaridad, una barbaridad Y muchos cargadores, sí Supercargadores un montón, la verdad que es muy bien A ver cómo hacemos ahora Ya sabéis que este domingo hay una quedada en Pamplona, si queréis ¿Estoy apuntado? Sí 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 No 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 ¿Cómo podemos hacer lo del barco? ¿Cuánto se puede ir? Bueno, entrar, se puede entrar igual de tres o cuatro, o tres. Pero bueno, entrar hasta allí, hasta el pantalón y eso, los que se puedan... Pues dejamos aquí los coches, si queréis, si están bien. ¿Alguien quería cargar? ¿Alguien? 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 ¿La otra gente no puede cargar? No, tú sabes. Sigue tirando el otro, tu braking. Mira, le llega perfectamente. Eso, no, no está, si esta... Fijgan le acortando y vamos a сразу correr, que quiero pomera... Le va a llenar que aquí lasapanos les va a presentar el globo. No, a ver, de un solo... ...porque están de 50 kW. No, no, no. 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 De cada parcela tiene... Además que tiene un problema, que no llega más de... ...de estos 7,2 por 4, 30... Tienen 130 kW de potencia. Y que no... Hay 144. Son 7,4, no sé, no es lo que cuesta. Eso está... o sea, aquí tengo que ir por 100. Pero no hay más. No hay más. No hay más. Lo cual es un fallo porque... prácticamente aquí no había cargado el mar. ¡Ay! Bueno, hay tres plazas. En el barco un poco más de cerca. ¿Te tienes que ir? ¿A alguno? Sí. Si quieres meter alguno y te aprovechas. Oye, pues... Ahora, ahora se meten ahí. Igual métete ahí, si quieres. Te van a poner la señal. Sí. Si quieres meter alguno y te aprovechas. Oye, pues... Ahí tengo que irte. Lo que tú te traigo no olvides. Por favor. Es muy barras. Oye, me agradeませ. api bueno. Ahí es. Aliás. Mi propio le dije. Así es para boatlo ir View. En No, 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 no. No, no ha podido. Está con el chaval de extraescolares. Pero está muy bien que hayamos dado este tío, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien porque al final, al final. Un pueblo de tantos habitantes que no ha tenido. Además con muchos eléctricos. En Castro lo va a ver, ¿eh? Seguro, si está ya en Islares y en Castro. ¿En Islares? Ah, Islares y en Castro. Estamos a esperas de... No son 80 minutos. Tanto en Castro como en Islares llevamos como dos meses de adelanto. Sí. Castro como en Islares. Y en Castro como en Islares. Pero... No sé, ya en que son poches. ¿No? Sí. ¿No?